El próximo 26 de agosto regresan millones de niñas, niños y jóvenes a clases, y como cada año por el precio de los útiles, los uniformes y otros dispositivos electrónicos, pues esto puede suponer un gran gasto para sus familiares. Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, una familia puede llegar a gastar más de 9 mil pesos por estudiante, lo que representa un incremento del 35% a lo estimado el año pasado. Obviamente hay muchos factores que intervienen en el tema de los costos, aunque el mes pasado el índice nacional de precios al consumidor sí reportó un incremento del 5% en los artículos y servicios escolares. De hecho, algunos artículos como los pegamentos líquidos pueden oscilar entre los 20 y los 60 pesos, pero hay otros como los lápices de colores que oscilan entre los 60 y los 200 pesos. En este sentido, lo importante es no caer en estafas que se aprovechan de la necesidad de la gente y que se hacen pasar por esquemas de préstamos o de créditos inmediatos. Estos llamados montadeudas son organizaciones fraudulentas que a través de préstamos exprés se dedican a darle dinero a la gente, pero que en realidad sus prácticas pueden tener consecuencias muy graves para quienes caen. En la Ciudad de México, por lo menos, existe el programa Ferias del Regreso a Clases, organizadas por la Profeco de hecho, en la que los familiares pueden encontrar artículos escolares y uniformes a precios más accesibles. Además de que, pues para ayudar un poco al gasto familiar, en la Ciudad de México también está disponible el programa Mi Beca para Empezar. Para terminar, si eres estudiante, recuerda que no tiene nada de malo reutilizar cuadernos, mochilas y hasta uniformes de ciclos escúmiles pasados. Si eres padre o madre de familia, recuerda que también está bien promover la reutilización de estos artículos en tus hijos, porque además de que ayudas al medio ambiente, pues también te sirve bastante para el bolsillo. Y tú, ¿cómo te preparas para el regreso a clases? Házmelo saber en los comentarios.